DIGO QUE PASÉ. LA C. SÍMBOLO DE MONEDA ÁRABE. OBVIO NO. A VER SI DICE, QUÉ DICE. ES UNA UNIDAD DE PESO. ES UNA UNIDAD ANTIGUA DE PESO. ES UNA UNIDAD ANTIGUA DE PESO. ES UNA UNIDAD ANTIGUA DE PESO. POR NO HACER DE CASO. PREPARATE. VENLA CONCENTRÉ. VENGA, BURRO. ARRIBA. NO PASÓ. YO QUIERO A LA ADC. YA QUIERO A LA ADC. ¡Ya QUIERO A LA ADC. ESTÁ SUFRIENDO! YA TIENE ESTA EN TU FIESTA! ME QUERO METER. C ME DIJO QUE QUERÍA DECIR C. LO DIJO ME. QUERÍA DECIR C. POR FAVOR. POR FAVOR. POR FAVOR. FUE MUY CONFUSO. FUE MUY CONFUSO EN MI DEFENSA. AGARRATE. NO ERA NINGUNO DE LOS DOS. 6. POR FAVOR. VAMOSNOS POR LA. AH, 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 AH. PORQUE LE SOPLÓ MÁS. SÍ, ÉL SIEMPRE SOPLÓ MÁS. AH, 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 AH. POR FAVOR. POR FAVOR. HIJORÉ, HIJORÉ. HIJORÉ, HIJORÉ. HIJORÉ, HIJORÉE. AHÍ VIENE, AHÍ VIENE. AHÍ VIENE, AHÍ VÁGARLE. AHÍ VIENE ESTERRA. EH, AHÍ ESTERRA. NO TIENES. NO TIENES. NACIÓN. PORQUE NO ESTÁ EN LA LOS TRABAJOS. AÑOS. PORQUE NO ESTÁ EN LA DOLOR. VEGA. UNA, DOS, TRES. . PORQUE NO ESTÁ AGRARLO. NO ESTÁ AGRARLO. TODO SEÍA POR LA QUEJA. ESTÁ BANDA GARRADA. ESTÁBAN PARA AGARRADA. ESTÁBAN PARA AGARRADA. ES QUE SE LE HAN AGARRADO Y SE